Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy estamos de vuelta con ¿Qué prefieres? El jueguito de Wuchu Rather, en el cual nos dan dos opciones entre las cuales tenemos que elegir, generalmente bastante absurdas y después nos dicen qué es lo que ha elegido el resto del planeta, así que vamos allá, vamos a armarnos de valor, sabiduría y concentración a contestar la primera situación. Siempre hago que rime esto, ¿cómo lo hago? Y nos dicen, ¿qué prefieres? ¿Tener el 50% de tu cuerpo quemado o el 100% de tu cuerpo tatuado? No lo sé, o sea, le veo dos cosas, no me gustaría quemarme la mitad del cuerpo, aunque si me dicen, bueno, simplemente vas a tener las cicatrices, vale Podría decir, mira, me quemo la parte inferior y así, siempre voy a llevar pantalones largos, nadie va a ver nada, ¿sabes lo que quiero decir? Sin embargo, el tema de tener el cuerpo entero tatuado significa todo el cuerpo, o sea, todo, todo lo que hay en tu cuerpo cubierto de tatuajes, bien estaba pensando, los tatuajes se pueden quitar, el 50% de tu cuerpo quemado no se puede cambiar Es curioso que para destatuarte te tienes que quemar, porque lo que hacen es quemarte la piel, de otra manera, no te queda igual, pero es curioso Creo que voy a elegir lo de tener el cuerpo 100% tatuado, no sé por qué, me da la impresión de que podría vivir, ojo, no lo sé, tendría una pinta muy rara Voy a elegir lo de los tatuajes, sí, y ya veremos después que ocurre, el 67% efectivamente ha elegido esta opción Creo que si eliges tatuajes que, no sé, igual digo, mira, pues tatúame los 150 Pokémon en la cara Y por lo menos la gente cuando me vea sabrá que no soy un ser peligroso, ¿sabes? Que son, que joder, que está Pikachu, Ratata, Pidgey, Charmander, no sé Todo el mundo le va a gustar Ojo que con la segunda situación, esto es un viaje a la nostalgia Nos dicen, ¿qué prefieres? ¿Jugar a GoldenEye de la Nintendo 64 o jugar a Halo de Xbox? Oh, sé que aquí muchos van a tener diferentes opiniones porque esto ya al final depende de lo que le haya gustado más a cada uno, ¿no? Halo también es un juego más actual dentro de lo que cabe comparado con GoldenEye Pero preferiría mucho más jugar a GoldenEye, lo siento mucho, yo cuando era pequeño era el juego como el primer shooter de la Nintendo 64 Así en el cual podías jugar con tus amigos en la misma consola y me acuerdo de ese juego un montón Probablemente si juego hoy en día pensaría, joder, vaya mierda, o sea, vaya caca de juego Pero nadie me va a quitar la nostalgia, voy a elegir eso Como decía, sé que muchos vais a elegir Halo en vez de GoldenEye, pero vamos ahí Más gente lo ha elegido, efectivamente, me quedo con mi nostalgia, no importa nada Para la siguiente situación nos lanzan el mundo y cultura de internet muy en la face Ahora vais a entender por qué lo digo ¿Qué prefieres? ¿Que en cada película que veas cambien al protagonista por Nicolas Cage? ¿O que cada canción que escuches sea, bueno, como tocada por Nickelback? No sé por qué hay tanto odio hacia Nickelback en internet Yo tampoco he escuchado mucho de Nickelback, pero algunas canciones que tienen me han gustado No sé, pero todo el mundo en internet es como que les lanza mucho hate y los utiliza mucho en plan meme Por otro lado tenemos a Nicolas Cage Nicolas Cage, o sea, no hay que decir nada, si pasas tiempo en internet sabes perfectamente cuál es el rol de Nicolas Cage en internet No sé si como actor lo quiero en todas las películas Es que pensadlo, todas las películas con Nicolas Cage o todas las canciones con Nickelback Es que al margen de lo que pasa en internet, esto, creo que voy a elegir lo de todas las canciones por Nickelback Al final va a ser música, es que las pelis verle la cara a Nicolas Cage todo el día acabas cansado A ver qué ha elegido la gente, ha preferido Nicolas Cage No más creo que esto lo han hecho en plan troll, eh, o sea, en plan de, venga Ponedle en todas las pelis, es que imaginaoslo, o sea Es, es el lead role, imaginaoslo en Pretty Woman, imaginaoslo en Titanic, por ejemplo ¡Oh no, Jack! Y está Nicolas Cage ahí aguantando al lado de la tía, cayéndose al agua ¡Oh! Imaginaos Superman, por ejemplo, sería Nicolas Cage también Y saldría volando con su capa y su turbotanga rojo Sería, la verdad es que no le he pensado esto Tenía que haber elegido lo de Nicolas Cage, la verdad Para la siguiente situación nos traen algo que creo que a todos nos encantaría Cualquiera de las dos opciones Atentos, dice, ¿qué prefieres? Controlar tus sueños o verlos al día siguiente O sea, pensarlo un segundo Vamos a ver las dos opciones Controlar tus sueños significa que vivirías O sea, ¿serías consciente constantemente mientras estás soñando? ¿Podrías hacer lo que quisieras? ¿Podrías durante las 6 horas, 7 horas, 8 horas que estás durmiendo? ¿Podrías hacer que el mundo fuera lo que tú quieras? Tendrías superpoderes, sería rico Sería como si simplemente despertaras y durante unas horas hasta que vuelves a dormir vivieses una miseria de vida en la que no puedes elegir nada Sin embargo, verlos al día siguiente también estaría guay para poder interpretar un montón de cosas que ocurren en nuestros sueños Creo que voy a elegir lo de controlarlos porque me encantaría eso Vivirías en una película de efectos especiales constantemente o harías lo que quisieses Creo que lo voy a elegir Aunque ya os digo que las dos serían muy guays, ¿eh? Ha estado muy igualado No me extraña por lo que os digo Creo que las dos son muy buenas opciones Esto no suele ocurrir Las cosas que están igualadas suelen ser porque son muy asquerosas O una situación que nadie quiere elegir Y ojo con esta situación porque como os decía siempre llegamos a el sitio en el cual esto se vuelve asqueroso Nos dicen, ¿qué prefieres? ¿Castrar a un cordero utilizando solo tus dientes? O sea, castrar a un cordero a mordiscos Castrar es efectivamente cortarle las pelotillas O pelear con un caimán territorial de 8 pies de longitud lanzándote sobre su espalda ¿Os puedo explicar lo mal que va a acabar eso? No sé cómo puede acabar lo del cordero Probablemente te vas a llevar unas cuantas hostias Pero con lo del caimán no va a acabar nada bien Pero tener que castrar al cordero, qué asco, la madre de Dios Al final creo que es que con lo del cordero te quedarías con un trauma psicológico Pero, tío, lo del caimán, o sea, el caimán es un puto... Es un dinosaurio que sigue vivo, ¿sabes? Como los cocodrilos, los caimanes son seres prehistóricos que siguen entre nosotros Creo que prefiero lo de los dientes y el cordero, por muy asqueroso que sea Por lo menos miraré y podré contar mi historia a las generaciones venideras Vamos a ver... ¿Ha elegido más gente lo del caimán? ¿Por qué habéis elegido lo del caimán? ¡Que vais a morir todos! Solo vamos a quedar en la tierra el 32% de personas Pero podremos hablar en círculos y decir Hola, soy Luzu, yo también le he mordido las pelotas a un cordero Y con esto llegamos a la última situación en la cual nos dicen ¿Qué prefieres? ¿Dejar a alguien o que te dejen? O sea, en parejas, con otras personas, novias, novios, depende de la situación que tengáis ¿Que te dejen o dejar? No lo sé, creo que mi cerebro rápidamente ha dicho Bueno, dejar, dejar, porque así, ¿no? Como que lo pasas menos mal Porque si estás dejando a alguien significa que eres tú la persona que no lo va a pasar mal Pero que te dejen es más cómodo O sea, vamos a pensar un momento Imaginaos que en las dos situaciones tú ya no quieres estar con la persona con la que estás Has empezado a salir con una chica o con un chico Y a las dos semanas te das cuenta de que es insoportable ¿Qué prefieres? ¿Que te deje esa persona a ti? ¿O tener que tú dar la charla y el mal rato y todo eso? Creo que prefiero que me dejen ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, si ya pensaba que no iba a ningún sitio el tema Pues ya está Creo que prefiero que me dejen a dejar No lo sé, ¿no? ¿Qué pensáis? Esto es de esas cosas que no sé Hay gente a la que se le da bien dejar a otros Yo cuando he tenido que hacerlo en el pasado no me ha gustado lo de dejar a gente Es como una charla de esas que no quieres tener, ¿sabes? Como que te vengan tus padres a hablar de preservativos Pues es una de esas cosas en la vida El ejemplo que he puesto es bastante mierda Pero espero que me hayáis entendido todos Voy a elegir lo de que me dejen Y más gente ha elegido dejar Es que, claro, aquí también hay que diferenciar Si te dejan mientras tú sigues queriendo estar con esa persona con la que llevas dos semanas Pues es una putada Pero bueno, en fin Esto es la vida Estas cosas ocurren Y a todo el mundo le va a pasar en algún momento Así que no pasa nada En cualquier caso, aquí termina el episodio de ¿Qué prefieres de hoy? Espero que os haya gustado y divertido muchísimo Si es así, dadle a me gusta de manera violenta para apoyar el vídeo Os recuerdo además que si todavía no lo habéis hecho Os podéis suscribir al canal pinchando en mi careto Así os enteráis de cada vez que subo alguna cosa divertida como esta También podéis pinchar aquí para ver un vídeo que quizá no hayáis visto aún Que os mantengáis alejados de los creepers Y de las pelotas de cualquier cordero o caimán que veáis en vuestro camino Nos vemos en el próximo vídeo A esparcerse mapeches